Música Sé que entiendes el proceso de volver a enamorarte Ya lo intentamos de una vez y para lo muy interesante Ya lo intentamos de una vez y para lo muy interesante Vamos a hacer las dudas, es un viento que te hace Se nota en tu cara, se nota en tus labios, se nota en tu cuerpo Curioso, violento, que no te da nada, te deja apagada Y en su ausencia aprovechas el momento que muerta es Para buscar a aquel, a el que existe con clase como él Ya lo hace, maldito o aquel que enamora a una mujer Que no puede complacer Música Se nota en tu cara, se nota en tus labios, se nota en tu cuerpo Curioso, violento, que no te da nada, te deja apagada Y en su ausencia aprovechas el momento que muerta es Para buscar a aquel, a el que existe con clase como él Ya lo hace, maldito o aquel que enamora a una mujer Que no puede complacer Música Música Música